Tu espacio De ver Bienvenidos al Poch de sus amigos los chetos con artistas invitados O no si pitucho Así es por toda la gente que nos decía donde están los chetos metidos Pues ya regresamos a las redes sociales Y no nos vamos a creer Esto el Poch se trata de ver que es lo que debemos Y no debemos de hacer Como un tutorial de lo que, pues de vivencias de nosotros O no Así es, por ejemplo que no te gustaría que te hagan o que te hagan Bueno creo que para eso mejor Tenemos de invitados, pero que invitados Parte de esta familia a Don Héctor Manuel Herrera Cheto Gracias, caballero ¿Dónde viste a su señor? Don Cheto, usted que es lo que ya hizo Pero no debió haber hecho No se había desconocido a la madre de ustedes dos No pasó No sé, hombre Pile Galicia Eso, la voz cacaricia Pile Galicia Pile Galicia Algo que debiste haber hecho o no debiste haber hecho O no has hecho Algo que nos puedas comentar Nunca debí haber dejado mi dieta Pues esto precisamente el día de hoy Vamos a tratar nada más y nada menos Sabemos que de lo que no me habiste haber hecho El es recalentado Queremos invitar a todos los que nos ven en redes sociales A que vengan al recalentado Ya que esta señora hizo palanganas de comida Y hay para comer a todo mundo Los invitamos Recuerden que va a haber un concurso de la chiva Y al primer lugar Diez mil pesos Y a los otros dos lugares Luego nos los acomodamos Eh, que paso, que paso Oye papá Y de los de mis quince años No vas a decir nada Ay chica, chiquita Vamos a tu cuarto No hay fiesta, no hay nada Vamos, vamos, vamos No, no, no Güey, ¿qué es esto? Güey Es el de mi paliacate Madre, ¿qué es esto? Me llegó algo Un video ¿De qué será? Está usted invitado Al recalentado Manches, pues vamos al recalentado ¿Quién sabe de quién es? Pero yo voy a ir Ándale Ya llegó el video Ya llegó el video Recalentado Vamos al recalentado Hombre, se puso buenísimo Estos fumigados Parecía sombra El piso de borracho Oye, Belén Ya tenemos hambre Estamos esperando el pavo Mi pavo, muchachos Quinta, mi Dios mío Esperamos el pavo Oye, compadre ¿Qué pasó, compadre? Usted se acostaba con su mujer Antes de casarse No, ¿qué pasó, compadre? Yo no me acostaba con mi mujer ¿Y usted, compadre? Pues Pues yo sí Pero no sabía Que se iba a casar con usted Vaya usted muy bien Y cojo Con cero Y eso que soy cojo Bueno ¿Qué pasó, mi amor? ¿Sí? ¿Qué? ¿Estás en dónde? En una plaza ¿Y tú quieres comprarte un vestido? Sí, sí, cómpratelo Agarra la tarjeta Cómprate el vestido Cómpratelo ¡Claro! Con la tarjeta de crédito Claro, con la tarjeta de crédito ¿Cómo vas? Bueno ¿Qué pasó, mi amor? ¿Quieres unos zapatos? Sí, cómprate los zapatos Con la tarjeta de crédito, amor Pásala Cómprate los zapatos ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasó, amor? ¿Qué quieres un bulto? ¿Cinco mil? ¿Cuesta? ¿También, amor? Con la tarjeta de crédito Cómpralo Ya sabes Párralo Con la tarjeta de crédito Oye, compadre 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 No vio mi celular Ahí está aquí mi celular Gracias, compadre De mi celular Ahí está llamando mi esposa Bueno ¿Qué pasó, mi amor? Sí, mi vida Me escucho muy contenta ¿Qué estás haciendo, mi vida? Oye, compadre ¿Qué hagas, compadre? Hoy sí, agarré el cuete Hoy sí, compadre Eso de recalentado Te esperas que se recalienta uno Vean toda esa bola que está acá Yo a todos los conozco ¿A todos, compadre? A todos los conozco ¿A poco, compadre? ¿Ya vio ese que está allá? Ese pachoncito Ese pachoncito lo conozco Le apuntamos el genio ¿Y por qué el genio? Porque abres la botella Y se aparece el chayote ¿Qué es el chayote, mi compadre? ¡Ay, compadre! Y ahora ¿Y ahora? ¿Ves ese que está allá? ¿Quién dices? Ese que parece queso en bolas ¡Ah, el de rojo! Ese también lo conozco ¿A poco lo conoces? Y a ese es el peor de todos ¿Por qué? ¿Cómo le dicen? Porque a ese le apodamos el frijol ¿El frijol y por qué? Porque salió bueno para el pedo Está bueno el chiste ¿Por qué no te reíste? Porque ese de rojo es mi papá Ok, amigos y amigas Pues ya vimos lo que no debemos de hacer En un recalentado ¿O no, Sipitucho? Así es Y por cierto ya pagan la tarjeta de crédito Así te la volaste Te la volaste con eso Bueno, pues amigos y amigas Para que ustedes Pues ahora viene el mejor consejo ¿Qué mejor consejo? Que para un recalentado Mejor dicho que recalentado Porque aquí todo se hace fresquecito Y al momento Así es Para un recalentado No hagas el recalentado Mejor ven a la langosta Enamorada Mira eso Qué rico Cheto Mira Mira eso Y qué mejor Qué mejor Que nos den las mejores indicaciones Para pasarla muy bien Aquí en la langosta Que nuestro amigo el gerente Porque es nuestro amigo el gerente ¿No? El buen Pato Como le dice la familia Pato, pásale para acá Pato El aplauso de compadre Eso Pato, Pato Pues ya estamos aquí En la langosta enamorada El mejor ambiente lo tenemos aquí ¿Sí o no? Así es, claro Los mejores shows también También los mejores shows Hay shows en vivo Entonces Sábados, domingos Igual música viva Desde el viernes Desde el viernes Música viva para el buen Alex Un saludo para Alex Seguramente lo está viendo En este momento Sin duda alguna Oye Pues mira Ya estamos aquí En la langosta enamorada ¿Qué es lo que la gente Al venir no se puede perder? ¿Cuál es la especialidad De la casa Aquí en la langosta enamorada? Mira acá Que bien siempre nos preguntan Tanto por el ceviche mixto Y el coctel de camarón Es lo que más se llevan acá Madre, el marisco Ahora no puede faltar Lo que son La michelada Sol Tecate Y lager Oye Lo que más se mueve aquí La mejor cerveza La mejor cerveza Sí Oye mira un rico pan de cazón Que tenemos allá De hecho De hecho a mí me tocó La mejor cerveza Mira Oye la mejor cerveza Es 2X lager No, no Gratis ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye pues el ambiente Es 100% familiar Veo muchas familias El día de hoy Siempre hay familias Niños, abuelos De todo Vamos a encontrar Oye pues qué mejor Qué buena onda La verdad Nos estuvo muy contentos Como dicen Desde el chuchul Hasta el chich del viejo Oye Ven acá Mira para que vean Para probar Para que vean Para que vean Qué tan famosos somos Que hasta el chicharito Vino a comerse A ver si metes gol El chicharito ¿Eh? Porque no estás Me pidiendo Oye pues vamos A degustar Todo No se lo pierdan Aquí En la langosta Enamorada Para que vean El chicharito El chicharito